Bien, buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Escalante. Están en los cursos de mi empresa propia, específicamente en el curso de exportación e importación en el Perú. Bien, de acuerdo a nuestro cronograma de clases, el día de hoy nos tocan dos temas importantes en el mundo del comercio exterior, que es exportación simplificada e importación simplificada, ¿correcto? Voy a hacer la clase un poco diferente a las convencionales y voy a hacerlo a través de ejemplos. Justo he traído un caso de importación simplificada, el cual lo voy a desarrollar en clase, inclusive posiblemente hagamos una compra en AliExpress. Y también les voy a traer un caso de unos alumnos que he tenido en el tema de exportación simplificada. Adelante. La idea justamente es que ustedes vean el mecanismo directo, los pasos, los etapas justamente, tanto del proceso de exportación e importación simplificada. Bien, entonces vamos un poquito a definir qué es esto de exportación e importación simplificada. Exportación simplificada es una modalidad en la cual uno puede exportar cantidades pequeñas usualmente cuando le quiere vender directamente al cliente final. Por ejemplo, una empresa que hace una página web y vende joyas por internet, lo mía al exterior. Usualmente son cantidades que no superan los 5 mil dólares. Importación simplificada es lo opuesto, justamente es traer mercadería con un valor menor a 2 mil dólares para uso personal o para un pequeño negocio en el cual yo pueda vender de repente un pequeño local o de repente vendiéndole una página web. Ambos negocios, tanto de exportación e importación simplificada, usualmente se utilizan cuando mis clientes son personas, justamente porque las cantidades son pequeñas. Directamente yo le vendo a un cliente, a un cliente final. Muy diferente lo que vamos a ver en la próxima clase que es exportación e importación definitiva. ¿Correcto? Entonces vamos con algunas definiciones para empezar. Vamos a empezar con importación simplificada, que es un poco en base a la mayoría de la clase, la mayoría quiere importar. Entonces vamos a empezar con este mecanismo. Bien, entonces número uno, ¿qué usos principalmente se dan? Como les comenté, el primero es traer mercaderías en cantidades pequeñas para venderlo a clientes finales. Puede que sea que tenga un negocio, un pequeño stand, o puede ser que lo quiera vender a través de internet, a través de Facebook, a través de Mercado Libre o el X, entre otros. También sucede cuando yo quiero hacer importaciones grandes, pero quiero primero revisar, verificar, testear el producto. Entonces lo que hago es traigo muestras. Y para que el proceso sea más sencillo de importación, trabajo el tema de importación simplificada. Usualmente esos son los casos en los cuales la gente utiliza este tipo de importación. Bien, ¿cuáles son las características? La primera característica es de que cada envío, cada envío, tiene que ser no mayor, igual o menor a $2,000 dólares americanos. Si se pasa, tengo que trabajar en base a lo que es importación definitiva, ¿correcto? Anteriormente había un límite en cuanto a la cantidad al peso, pero actualmente no hay límite en cuanto al peso. Solamente el límite está basado en el valor de la mercadería. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas que tengan? Este valor que está acá, $2,000 dólares, ¿a qué se refiere? En lo que es importación simplificada, estamos hablando de lo que se conoce como valor SIF. ¿Qué significa esto? Si yo traigo mercadería del exterior, por ejemplo una página como el IExpress o Dialstream, la mercadería como tal, el valor de la mercadería se le conoce como FOB, en este caso podría ser, por ejemplo, $1,700 dólares. Aparte, tengo que calcular cuánto es el transporte, en este caso a través de una empresa de courier, lo que se considera como flete, que imaginemos fuera $200 dólares. Y si es que hubiera, pero casi nunca se hace, el tema de seguro. Vamos a suponer que no cobro seguro. Entonces, la suma de los tres me sale $1,900 y esto se le conoce como valor SIF. Cuando a aduanas te dicen si esto entra o no como importación simplificada, nos referimos básicamente a valor SIF. Importante porque muchas veces compramos mercadería con el tope, justamente de 1800 a 1900, pero para los envíos al final se pasa de este valor. ¿Correcto? ¿Qué otras preguntas podríamos plantearnos en el tema de importación simplificada? ¿Qué otras características o requisitos se tienen acá? La importación simplificada es un mecanismo en el cual la única forma de envío es a través de empresas de courier. Si ustedes están pensando en hacer envíos vía contenedores u otras modalidades, tiene que ser con importación definitiva, que lo vamos a ver, como les dije, en la próxima clase. Cuando hablo de empresas de courier, me refiero a empresas privadas, las que ustedes conocen como FedEx, DHL, TNT, entre otras. Y usualmente nosotros, para ahorrar costos, pedimos a nuestro proveedor que nos envíe de la empresa estatal, de la empresa de correo postal estatal. Por ejemplo, en el caso de China, será China AirPost, entre otros. Estados Unidos es USPS, United States Postal Service. Entonces, esa mercadería, cuando llega a Perú, si es estatal, llega a su contraparte. Y en este caso en Perú es CERPOS. Pero si es FedEx, DHL, TNT, llega también a la misma empresa en Perú. Definitivamente, esos mecanismos son más rápidos en la hora de llegada, pero son mucho más costosos. Entonces, tendríamos que evaluar cuál es más conveniente. Si nos esperamos tres semanas y nos ahorramos el costo del envío, el shipping, o tenemos urgencias de traer la mercadería a un precio más elevado. Habría que hacer un análisis costo-beneficio. Bien. ¿Preguntas que te dan hasta acá? ¿Consultas? ¿Quiénes están animados a traer el tema de importación simplificada? De la clase. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio. A ver, Mauricio, vamos a... Ya que estás... Ya que... Vamos a ver algunos casos, de repente, con los cuales podemos trabajar. Mauricio, ¿tú qué quieres traer? ¿Qué quieres importar? Algunos equipos audiovisuales, pero que... Es menor al costo del envío. Ya. Equipos audiovisuales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Una pantalla de monitores. Ok, monitores. Perfecto. Bien. Ok. ¿Alguien más, aparte de Mauricio? Adelante. ¿Que esté interesado en el tema de importación simplificada? ¿Quiere traer algo en cantidades pequeñas? A ver, ¿quién se anima? Por lo menos unos tres o cuatro casos, ¿no? Para hacerlo más... Sí. ¿Qué producto? ¿Cuál es tu nombre? ¿La pide esta? Talia. ¿Con H o sin H? No, sin H. Ok. ¿Qué producto vamos a traer, Talia? Ya, pero accesorios de... ¿Te refieres a relojes, ese tipo de cosas? Ok. Bien. Vamos a poner accesorios y para la clase vamos a poner simplemente, por ahora, relojes. ¿Correcto? Bien. ¿Quién más? ¿Tu nombre? Joseph. Joseph. ¿Con J? Sí, con J. Ok. ¿Y con H? Sí, con H. Perfecto. ¿Qué producto, Joseph? Con un celular, por ejemplo. Un celular, allá. Me gusta ese ejemplo. Celulares. Bien. Ok. Ya imagino que más adelante la gente se va a empezar a animar a contarme qué cosa quiere importar. Bueno. Vamos un poquito a trabajar el tema de estrategia. ¿Por qué yo haría importación simplificada o qué ventaja tiene la importación simplificada con respecto a la importación tradicional? O sea, ¿cuáles son los beneficios, digamos? Vamos a nombrarlos justamente acá. El primero es que no requiero de hacer trámites con un agente de aduana. Muchos de ustedes saben que si traemos mercaderías mayores a 2.000 dólares es importación definitiva y por tanto implica contratar un agente de aduana, pagar al agente de aduana y se trabaja con una serie de documentos adicionales. Hay que ser una DUA de importación. En este caso, a diferencia de esta DUA de importación, se trabaja con una cosa llamada declaración simplificada de importación. Esta declaración simplificada de importación te ayuda a llenar o la llena en muchos casos ¿Quién? La empresa de courier. Y en muchos casos, ni siquiera tú tienes que hacer algo, simplemente la mercadería llega directamente a tu casa. En algunos casos. Entonces, hay un ahorro de costos y también un ahorro de tiempos y de trámites. ¿Correcto? ¿Qué otros beneficios tenemos? Cuando uno hace una importación definitiva, digamos 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, hay otros gastos involucrados. Uno son la documentación, que no implica que tampoco acá no se lleven, pero acá son un poquito más los documentos que se tienen que presentar. Ya nombramos el tema de la agente de aduana, que son costos. Pero aparte tenemos que ver el tema, por ejemplo, si llega la mercadería, te cobrirás te cobran costos de almacenamiento, te cobran costos de retiro de la mercadería, de descarga, entre otras cosas más que te pueden cobrar. Y aparte, en el tema de los impuestos, usualmente, en todo tipo de importación existe lo que se llama el arancel y el IGB, pero en este caso, en importación definitiva, también se tiene que pagar el tema de la percepción. Que si bien no es un impuesto nuevo, es un adelanto de IGB, 10% en la primera importación y 3.5% en las siguientes, pero de todas maneras nos deja un poco de liquidez, porque tenemos que desembolsar más de lo que deberíamos desembolsar en caso de que tengamos importación simplificada. Entonces, tenemos beneficios en cuanto a menos procedimientos y a menos costos y, obviamente, también en menos impuestos, inclusive. Entonces, pareciera de que esta modalidad es mucho más económica. ¿Correcto? Esas son las ventajas, esos son los beneficios. Pero entonces muchos me preguntarán, si eso es tan bonito, ¿por qué la gente no solamente hace importación simplificada? ¿Para qué estamos haciendo importación definitiva? Y es que, como contraparte, la importación simplificada, por ser una cantidad hasta 2.000 dólares, los volúmenes no son tan altos. ¿Correcto? Y los costos de transporte no son iguales si es que traigo 10 kilos y traigo 10 toneladas. Entonces, en otro sentido, si yo traigo cantidades grandes, obviamente me conviene traerlo en una sola importación, porque mis costos de transporte van a ser mucho menores. Básicamente, esa es la razón por la cual otros van a preferir importación definitiva a importación simplificada.